Cada estudio de modelaje webcam tiene establecido pautas o condiciones para realizar el proceso de selección de sus modelos. Pero sobre todo aquellos que quieren ingresar, tienen que cubrir sus dudas asegurándose que el estudio que vayan a escoger sea el mejor. Por eso hoy les traemos la respuesta a las 10 preguntas más frecuentes que nos realizan en todas nuestras redes sociales. Quédate viendo este video y entérate. Hola, soy Daniela, comunicadora satélite de Diamante Webcam y bienvenidos a un nuevo video. Muchas son las dudas que se tienen para ingresar a un estudio webcam. Dudas que se repiten con mucha frecuencia. Es por eso que hoy vamos a darle la respuesta a las preguntas más frecuentes que ustedes nos hacen. Comencemos. 1. ¿Qué perfil debo tener? Trabajamos solo con mujeres en nuestros estudios físicos. En Medellín y próximamente en Bogotá. Más que un cuerpo perfecto, buscamos una personalidad arrolladora y que atrape. 2. ¿Cuánto tiempo tengo disponible? Manejamos dos turnos donde disponemos de 8 horas para el cumplimiento de tus metas. Y tú escoges el que mejor se adapte a tus necesidades. 3. ¿Por qué trabajar con Diamante? Trabajar en Diamante es toda una experiencia gratificante. Aquí vemos a nuestras modelos con la importancia que se merecen. Y las ayudamos... ¡Ay, se me olvidó! Y las ayudamos a lograr sus objetivos a través de capacitaciones, servicio técnico, fotográfico... Y de líderes entrenados que ofrecen toda su experiencia para llevarlas al éxito. 4. ¿Cómo son los pagos? Los pagos son quincenales y se hacen por medio de cuentas bancarias. 5. ¿Qué páginas manejan? Nuestro fuerte son las páginas free. Ya que es donde nuestras modelos facturan súper bien. Y están muy bien posicionadas. Lo que hace más fácil que las modelos nuevas facturen. Y también trabajamos con páginas privadas, así que no te preocupes. 6. ¿Cuáles son las multas que tiene el estudio? Nuestro estudio no maneja ningún tipo de multas. Sin embargo, tomamos muy en cuenta la asistencia de la modelo para que su proceso de crecimiento sea más rápido. 7. ¿Cuántos pueden ser mis ingresos comenzando? En este punto es importante la disciplina, porque todo radica de las ganas que le pongas. Puede oscilar entre 1 y 3 millones tu primera quincena. 8. ¿Debo tener juguetes o lencería para comenzar? No. En nuestras capacitaciones te asesoramos de qué hacer, cuándo comienzas y qué hacer... No. De qué hacer, cuándo comienzas y no cuentas con nada de esto. 9. ¿Dónde están ubicados sus estudios? Nuestros estudios están ubicados en la ciudad de Medellín. Y próximamente estaremos en Bogotá. En diferentes localidades de la ciudad, cerca a las estaciones del metro o del Transmilenio. 10. ¿Qué requisitos debo cumplir? Para ser modelo de diamante, debes contar con tu cédula original. Y en caso de ser extranjera, contar con pasaporte o con PEP vigentes. Si tienes alguna otra duda o quieres pertenecer a nuestro estudio, comunícate con nosotros. Estaremos atentos para atenderte. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales. Y activa nuestra campanita de notificaciones para ser de los primeros que ven nuestros videos. Y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web. www.diamantewebcam.com Escribirnos a través del icono de WhatsApp que allí aparece. Para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? Anímate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chau!